El próximo 4 de marzo arranca el torneo de Copa de Fútbol Sala Femenino. Costa Ballena está en el sector 4 junto a tres equipos de la región brunca. El calendario empieza para el sábado 4 de marzo, el inicio de Copa. Se va a hacer por fase de grupos, son nueve grupos, en los que clasifican dos por grupo. Nosotros estamos en la zona sur, con lo que es Azucutsal, Buenos Aires y Corredores. Costa Ballena en este momento está en pretemporada con el objetivo claro de continuar con el protagonismo que tuvo el equipo el torneo anterior, consiguiendo un subcampeonato. Estamos comenzando lo que es la pretemporada, por ahí hace 15 días comenzamos, tuvimos un parón porque andábamos en los Juegos Nacionales, apoyando a la gente aquí de Pérez y algunos jugadores de Costa Ballena. Entonces prácticamente volvimos a retomar esta semana, lo que fue el día de ayer. Y bueno, nos queda un mes, 22 días para entrar en competición. Entonces este torneo de Copa lo vamos a tomar como parte de preparación para lo que es el torneo que más nos interesa, que es el de Liga Premier. Entonces vamos a trabajar ahí sobre lo que es la preparación física, tal vez de repente no vamos a llegar como deseamos al torneo de Copa, pero bueno, siempre con la intención de competir y los primeros clasificar y que no otra vez poder ser protagonista. Este equipo tendrá caras nuevas para 2023, tras la confirmación de varias salidas. Una de las jugadoras que llega es Raquel Córdoba. La expectativa es bastante alta, yo creo que por algo es el subcampeón nacional. Creo que lo que viene por adelante son muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Y yo creo que estar en los primeros lugares es lo más importante para este año. Bueno, yo soy oriunda de Sarcero, ya jugué los ocho años, por así decirlo. El año pasado me incorporé a lo que fue a Pontalena Futsal y bueno, ya estamos por acá nuevamente. Está ahí de nueve a diez refuerzos, tuvimos ahí cinco salidas, entonces tuvimos que ver cómo replanteamos el equipo, ¿verdad? Para poder seguir siendo un equipo competitivo. Tenemos chicas nuevas que van desde, bueno, ahí están ya entrenando buenas desde los catorce años, que esas van a quedar para el proceso de Juegos Nacionales que vamos a hacer. Y hay chicas ya que están para Premier que tienen diecisiete a veinte años, ¿verdad? Entonces, por ahí, bueno, un par de refuerzos ya de renombre y más las experimentadas que tenemos. Pero ya en esta semana estaremos presentando, creo yo, ya la planilla, por lo menos para dar inicio a lo que es el torneo de Copa. El torneo de Copa de Fútbol Sala Femenino comienza el 4 de marzo y se extiende hasta el 20 de mayo. Y la Liga Premier está programada para iniciar el 3 de junio.